Tenemos hoy sobre Jane Addams, una extraordinaria trabajadora social, filósofa, socióloga y líder en el sufragio femenino y en la paz. Fue una de las más prominentes reformadoras y ayudó a guiar a los Estados Unidos en asuntos relacionados con las madres, tales como las necesidades de los niños y la salud pública. Se hizo famosa al decir que si las mujeres eran responsables de la limpieza de la comunidad, necesitaban el voto para poder hacerlo bien. Pronto se convirtió en el modelo a seguir. Es reconocida como la fundadora de la profesión de trabajadora social en los Estados Unidos. Hasta su muerte en 1935, Jane Addams certificó su reputación como la mujer más prominente del país gracias a sus suscritos, trabajos de asentamiento y esfuerzos internacionales por la paz mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó intensamente hasta llegar a fundar el partido femenino Pro-Paz, el cual se convirtió en la Liga Internacional Femenina por la Paz y la Libertad en 1919. Fue la primera estadounidense en recibir el Premio Nobel de la Paz en 1931. Junto con Ellen Gates Starr, fundó en Chicago en 1889 la famosa Casa Hall, dedicada íntegramente a asentamientos sociales, los cuales se iniciaron en Londres alrededor de 1880 en respuesta a los problemas creados por la urbanización, industrialización e inmigración. Para 1890 la Casa Hall estaba localizada en medio de un barrio lleno de inmigrantes italianos, irlandeses, alemanes, griegos, rusos y polacos. Para 1920 había en Estados Unidos 500 casas similares a la Casa Hall en todo lo que estuviese relacionado con la protección de la mujer, de la juventud y de la niñez. Ahí estaba presente Jane Addams. Su obra perdura como una de las más importantes hechas en la nación del Tío Sam. Desde Europa, José Luis del Mar presentó a una mujer en la historia, Jane Addams.